Hola amigas y amigos, hoy os voy a enseñar una aplicación muy interesante que se llama Precio Combustible. Vamos a cargarla y como podéis ver aquí, pues es una aplicación que nos muestra el precio de las gasolinas, de las diferentes gasolineras que hay en nuestro entorno. Pulsamos en esos tres cuadritos y vamos a Preferencias. Aquí pulsamos en Combustible y podemos elegir el tipo de combustible que consume vuestro vehículo. Orientación. Aquí podemos clasificar las gasolineras por distancia o precio. Vamos a probar ahora por distancia. Radio. Aquí nos da, si queremos que sea automático, a un máximo de dos kilómetros, cinco, diez o veinte. Aquí que nos muestra las que están abiertas o las que estén cerradas también. Modo viaje, que va ocultando gasolineras ya que hayamos pasado. Aquí tenemos para utilizar las preferencias del GPS, que nos ralentiza un poco la aplicación, pero nos da una mejor geolocalización. Y, por último, rótulos, que nos da los logos de cada compañía, cada gasolinera, cada supermercado, etc. Aquí tenemos una gran variedad. Volvemos a la aplicación y aquí tenemos en Canals.me población, la primera, la más cerca, y que tiene el gasoliner a 1,4 euros. Aquí tenemos en otra población, Novelet, que está muy cerca, otra que la tiene a 98. Podemos ver aquí pulsando en el pequeño cuadrito que hay a la izquierda de qué gasolinera se trata, el horario y dónde está situada. Pulsamos en el botón navegar y directamente nos va a Google Maps para localizarnos dónde está la gasolinera e indicarnos cómo poder ir. No tengo configurado en este momento el Google Maps, pero sabréis muchos cómo funciona. Bueno, pues más o menos es lo que hay. Es una aplicación muy sencilla, pero creo que puede ser muy útil porque nos puede ayudar a ahorrarnos un dinero y a localizar las gasolineras más económicas de nuestro entorno. Bueno, como siempre, ya por último, simplemente recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis un me gusta, suscribiros a mi canal y lo compartáis con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!